Buenas tardes a todos, hoy traigo un nuevo uncover de no se habla de Bruno, esta vez voy a hacer en un video ya y lo vamos a poner acá, ya comenzamos No se habla de Bruno, Max, justo en mi boda fue, todo listo con un clima precioso es a ver, un gato 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 es a ver Tu cuentas la historia, un gato lloró, es que tu me olvas lo que trono yo verás pero que siempre va Sabrás que el gato no se ve muy mal, a ver que el mito se fría, no cae, no cura estar El día de Buenas tardes a ver, un gato es 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 a ver Siempre lo recuerdo por un lado y por fulgando Su sonido es como la ventana de las balas No oí no te ir, es una misa Deja a la bola como te mostrando Enfrentando profecías, no te preocupes Quieres tu intento Error en su paz, rantas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Y con mientras siempre salte espetar No se habla de su, no, no, no No se habla de su, no Él dijo mi pez se moriría y pierdo, no El pico será su razón y justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien Las profecías se cumplen cada vez Se dio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Se dio en mí un amor imposible pactado Al final, enlazos con otra Y así lo puedo oír De ti, ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Si sobre pronto, ya digan lo que sepan de pronto Ténme la puerta y me trate pronto Tú, ya digan lo que sepan de pronto, ya digan lo que sepan de pronto A la vida de mi don como uvas va a madurar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!